Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego te nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Y un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pío Al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita No me culpes a mí Culpa al destino Si te hizo cambiar De sentimiento Por lo que te hice yo No me arrepiento Solo espero de ti Más sufrimiento Pero no creas Que porque te nombro Te sigo queriendo Cuando se quiere Como me has querido El odio es tormento Y tendrás que sufrir Mi pagador Esa deuda Que llevas Gana dentro De tu alma Mujer Sálvala antes Que muera Solo te pido Si ya no me quieres Que me dejes tranquilo Ay, que me dejes tranquilo Ay, que me dejes tranquilo Déjame tranquilo Música 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 Solo te pido Solo te pido Si ya no me quieres Me dejes tranquilo Ay, que me dejes tranquilo Déjame tranquilo Música Eres un arco iris De múltiples colores Tu mal paraíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas Arrancadas de tu mar Al mirarte de playancha Al lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar El marino Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro de los placeres Yo me pasé al varón Me vine a la cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por deña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O a venida O a venida Pedro Amón Como tú no hay de otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensuello No va al paraíso De mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me aleje de ti Muerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llaman en canto Como viña del mar Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por deña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O a venida Pedro Amón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Va al paraíso Va al paraíso de mi amor Busco tu recuerdo Dentro de mi pecho De nuestro pasado Que fue de alegría Pero solo llegan Pero solo llegan A mi pensamiento Grandes amarguras Para el alma mía Sé que tú no has de volver Sé que tú no has de volver Ni yo lo pretendo Soy culpable Soy culpable de tu ausencia Pero solo tú Para quererme tanto Por eso te hecha Llorando mi pena Porque en las tinieblas De mi cruel quebranto Sin tu amor Mi vida Sería una condena Pero si supieras Lo que estoy sufriendo Tú nuevamente Nuevamente regresarás Porque tengo frío Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos Tengo mucho frío en el alma Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu retrato En el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo No sabes Anoche mi vida Lo que yo he sufrido Cuando me dijiste Que ya no eras mía Que no volvías más Mi pecho de dolor Se parte cuando Tú me dices Cosas tan terribles Que me hacen llorar Cosas que mi alma No puede aguantar Yo sé Que lo que dices Lo dices Por cero Yo sé Que en tu vida No existe otro amor Y tú Que comprendes Cómo yo te quiero No sé Cómo puedes Dudar mi pasión No vuelvas a herirme Con frases tan crueles Mis cielos O acaso No sabes Eres el aliento De mi corazón Yo sé Que lo que dices Lo dices Por cero Yo sé Que en tu vida No existe otro amor Y tú Que comprendes Cómo yo te quiero No sé Cómo puedes Dudar mi pasión No vuelvas a herirme Con frases tan crueles Mi cielo O acaso No sabes Eres el aliento De mi corazón No 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 Adiós, ya me quedo sin ti, y así para qué más vivir, sin ti no podemos luchar, sin ti, para qué resistir, no sé, para qué quiero amor, la esperanza sin ti, ya no tiene valor, al fin, te podré olvidar, si la vida es así, para qué más vivir. Adiós, ya me quedo sin ti, y así, para qué más vivir, sin ti no podemos luchar, sin ti, para qué resistir, no sé, para qué quiero amor, la esperanza sin ti, ya no tiene valor, al fin, te podré olvidar, si la vida es así, para qué más vivir. Después que uno viva, veinte desengaños, ¿qué importa a uno más? Después que conozcas, la acción de la vida, no debes llorar, hay que darse cuenta, que todo es mentira, que nada es verdad, hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño, y todo se va, la realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho sin felicidad. Música Música Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todos sepan La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad Todo no es más que un eterno sufrir El mundo está en sol Sin felicidad Sin felicidad No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces No me amenaces Pues agarra tu rumbo y vete Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo Yo tengo los Yo tengo los Yo tengo los Yo tengo los Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Desde el cielo He recibido La noticia De Que un ángel Se ha escapado Sin querer Está andando Perdido Por la tierra Lo que tienes Que se viste De mujer Yo sospecho Una criatura Que yo he visto Porque Cada vez Que yo la quiero ver Me parece Que estoy Mirando al ángel El ángel De mi querer Pero yo no soy Más que un infeliz Yo no puedo Más que decirle así Dios te guarde Criatura Es resistible Dios te bendiga Porque yo no puedo Más que un infeliz Que yo le quiero ver Que yo le quiero ver Porque yo le quiero ver Mirando al ángel De mi querer Como una vez De mi deseo Que yo le quiero ver Yo no puedo más El consuelo que me quiere es que he podido ver De cerca la más hermosa mujer La criatura más perfecta de la diosa La criatura más henchida de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa de un mes Que me muera si al verla yo lo siento Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criaturita infernable Oh, qué preciosa mujer ¡Mujer! No me duele que me hayas dejado Ni el haber yo perdido tu amor Si un cariño como ese tan falso Que se aleja resulta mejor Ya era tiempo que todo acabara Y volviera a sentir el honor Que los hombres de bien nos perdemos Aunque se nos vaya del alma el amor Que los hombres de bien nos perdemos Aunque se nos vaya del alma el amor No quiero, soy feliz No quiero verte más No pises mi camino Que mi nuevo destino De dicha iluminó No quiero verte más Quiero la redención Aléjate de mí No quiero recordar tu perfida pasión Que mi nuevo destino Por lo tanto Ahora soy feliz No quiero verte más No pises mi camino Que mi nuevo destino Te ha dicho a iluminar No quiero verte más Quiero la redención Aléjate de mí No quiero recordar Tu perfida pasión No es venganza Lo que siente mi vida No es despecho Lo de mi corazón Y es que todo Ya lo he visto muy claro No te quiero Y por eso me voy Y en la vida Hay muchas decepciones Que nos cierren Con veneno mortal Y es por eso Que me voy De tu lado A buscar un refugio Donde pueda llorar Solo llenaré de ti Tristes recuerdos Como sombras De un pasado Que murió Y no digan Que lo hice Por venganza No despecho La verdad La verdad La sabe Dios En la vida Hay muchas decepciones Que nos cierren Con veneno mortal Y es por eso Que me voy De tu lado A buscar un refugio Donde pueda llorar A buscar un refugio Donde pueda llorar Donde pueda llorar Y es por eso Con él de brazos Y sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me fingías Después que me juraste Que no lo quería Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado Si todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué? ¿Por qué te burras de mí Amorcito mío? ¿Por qué? Después que te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal Ábreme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena No vale la pena El último suspiro de mi vida, por ti lo he de exhalar. El último preludio de mi liga, también por ti será. La vida se me escapa lentamente, no lo puedo evitar. Escucha de mi súplica doliente, mi tristísimo. Cantar, cantar de un alba triste que se va. Cantar cuando perdida está la fe. Cantar cuando se pierde la esperanza. Te volveré a besar y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. Cantar cuando se pierde la esperanza. De volver a besar y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. el último suspiro de mi vida, si no es por ti, ¿para quién? Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención, ese gran carro en la puerta, y esta mancionada casa, y sé en lo que progresaste, y salta tu posición, esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral, no saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime aquel retrato, de la vieja donde está. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para montarte a estudiar, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá, En el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar, y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para montarte a estudiar, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá, desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar, y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Estando contigo me olvido, de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti, y no siento este mal que me agobia, y que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina en mis noches, mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz, la medalla en tu cuello, al menor movimiento, de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Y me acuerdo que llevo en mi pecho, yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque siento tu amor en mi pecho como madrigal. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque siento tu amor en mi pecho como madrigal. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya canita lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. No te quiso nadie en este mundo. Mi cielo, tú eres la esperanza de este vagabundo. Te pido, pida dos palabras para confesarte. Que vivo solo para amarte, sangre de mi sangre. Dos medallitas de cobre te di, ponlas muy cerca de tu corazón. Una es la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. Una es la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. Una es la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. La Virgen Guadalupana. La Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. No te cobraste, llevándote mi amor con brujerías, brujerías no, en mi vida no, ya no quiero brujerías, brujerías no, por mi legión no, ten piedad no me haga sufrir. Con extraña quiromancia adivinaste, los agüeros de mi mano temblorosa, y en pago del hechizo te cobraste, llevándote mi amor con brujerías. Y en pago del hechizo te cobraste, llevándote mi amor con brujerías, brujerías no, en mi vida no, ya no quiero brujerías, brujerías no, por mi legión no, ten piedad no me haga sufrir. 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 Si esto es amor, por compasión no huyas de mí, dame valor, déjame hablarte aunque sea por favor. Perdón, que si es amor, no habrá mentiras en mi decir, quiero decir, no habrá mentiras cuando te jure amor. ¡Gracias! Que si es amor no habrá mentira en mi decir, quiero decir, no habrá mentiras cuando te cubre amor.